¿Cómo usar el antiséptico para manos? Siempre limpie sus manos con alcohol para higiene de manos si las manos están visiblemente limpias. Paso 1. Coloque suficiente producto para cubrir todas las superficies de la mano. Paso 2. Frote palma con palma. Paso 3. Frote la palma derecha sobre el dorso izquierdo con dedos entrelazados. Paso 4. Frote la palma izquierda sobre el dorso derecho con dedos entrelazados. Paso 5. Frote palma con palma con los dedos entrelazados. Paso 6. Frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos. Paso 7. Frote pulgar izquierdo con palma derecha. Paso 8. Frote pulgar derecho con palma izquierda. Paso 9. Frote la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación. Paso 10. Frote la punta de los dedos de la mano izquierda contra la palma de la mano derecha haciendo un movimiento de rotación. Paso 11. Una vez seco, sus manos están seguras. Paso 11. Frote la punta de los dedos de la mano izquierda. Paso 11. Frote la punta de los dedos de la mano izquierda. Paso 11. Frote la punta de los dedos de la mano izquierda. Paso 11. Frote la punta de los dedos de la mano izquierda. Paso 11. Frote la punta de los dedos de la mano izquierda.